Si Nos esforzamos mucho para hacerlo mucho mejor que el primer día Las mil bolas van a perder, no nos ganarán Así que los sabones daré más sabor ¿No vieron eso? Es a todo o nada TLC presenta una nueva serie sobre la evolución del amor Aprecio mucho que estés como lo necesito Los vaivenes del matrimonio Ella me dijo, todavía te amo como persona Y los vínculos que están en constante cambio Solíamos ser los mejores amigos, pero ahora somos nueve años Y es que ninguna relación es fácil Y menos si eres transgénero Somos seres humanos Rans Históricas Nuevo episodio este martes a las nueve En TLC ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Tribago te ayuda a comparar los precios de más de 700 mil hoteles En más de 175 páginas web En vez de perder tiempo y dinero Tribago te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio Tribago te muestra los diferentes precios disponibles para una misma habitación Así puedes estar seguro de encontrar tu hotel ideal al mejor precio Hotel Tribago Este es Rusty Y esta su esposa es Julie Juntos dirigen el rancho Bullock Un hogar en el que le brindan segundas oportunidades Solo vemos una necesidad y la cubrimos A jóvenes en problemas Ya no podía ni quería seguir más en ese ambiente Y si es necesario Acelerador, embrague Terceras Nueve de salvavaca Cuartas O quintas La familia Bullock Nuevo episodio miércoles a las 10 y 45 en TLC Si creías que tener una familia es complicado Prueba tener 5 a la vez Hola mundo, somos polígamos Un marido, 5 esposas, 24 hijos Son muchos los retos Sabía que ser la esposa del polígamo no sería fácil Y los prejuicios a vencer Solo porque no lo entiendes no significa que esté mal Mis 5 esposas Nuevo episodio martes a las 9.55 en TLC Ustedes son una familia musical, una banda La gente puede vernos en el escenario Pero fuera de él nunca sabes lo que va a pasar Nuestra familia es la más loca De ese chico saltando a las paredes es un caos Al final del día solo somos una familia que ama lo que hace Y queremos compartir eso con la gente Los talentosos Willys Nuevo episodio miércoles a las 9 En TLC Viaja sin parar Come con ganas Bebe con todo Anthony Bourdain siempre está buscando Cosas misteriosas, interesantes y maravillosas Y en esta nueva serie se atreve a mucho más ¿Perdón? ¿A quién crees que le lanzas un beso? Sé su compañero de ruta y descubre junto a él fascinantes lugares Cuando vienes a Colombia entiendes cómo funciona el mundo Anthony Bourdain, lo desconocido Nuevo episodio viernes a las 9 en TLC Todos tienen historias que contar Es muy, muy personal y muy emotivo Algunas duelen Mi madre murió de cáncer Muchas ilusionan La amo demasiado y se lo quiero demostrar Otras te sacan una sonrisa Y las más importantes Se llevan sobre la piel Define mi personalidad Historias de tatuajes Nuevo episodio este viernes a las 9 y 55 En TLC Así está bien, todo va bien Se ve muy bien Stephanie